Hola gente, bienvenidos a otro video, queridos FC Acaba de salir oficialmente el video porque me aguanté para escuchar el remix de Hand Up de Madonna con Toquilla Me aguanté, es tipo, esperé al video, el tema lo escuché una sola vez porque me apareció Ay, sé que se dividieron las aguas por lo que estuve viendo en Twitter, vamos a ver Ay, Toquilla Oh 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 Ay no, Toquilla tipo me hace mover el ojete con cualquier cosa Es como un tempo, ahí de base, amo Ok, bitch Madonna está, parece otra persona No sé si está en el buen sentido Uh Uff Está tipo... En celopa un adiós ¿De dónde saca tanta energía esa mujer? Manija hasta la muerte Chicas Ay 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 Ah Esa es muy córnea Ah No sé qué es lo que dijo cabrón Dijo al final No se despega el culo De Toki Yamadona, adiós El perro que se sobotó El perro que se sobotó El perro que se sobotó Se chaparon Chape por todo No me pareció tan O sea, tuve amigos que me escribieron Y me dijeron, viste el video de Madonna Con toquilla No sé, lo veo como Hasta la altura ya nada me sorprende De que venga de Madonna Y encima la minita se está divirtiendo Se está quedando de risa No me pareció La gran cosa en el mal sentido Que hubo mucha gente que me dijo Ay no, ya está del orto Tipo, porque hace esas cosas como No sé, la minita se cagó de risa Hizo un remix de Hanap Es mejor que el original Y no, no es mejor Pero es una versión diferente Que está copada Tipo, se te repega Tiene el dembow ahí de coso Toquilla te levanta cualquier tema Porque es así Te lo levanta, punto Así que No sé, me parece súper divertido Si me lo ponen me lo rebailo Y nada El video capaz muy explícito Pero bueno Toquilla es explícita Toquilla es bajo mundo Madonna siempre fue explícita Tipo, no sé por qué Tanta la sorpresa Y el tema de la edad Ay dale chicos 2022 Tipo No sé A mí personalmente No me parece Algo Tan No sé Como Oh Dios Que hizo Madonna Toda su carrera siempre Tipo Fue explícita Hizo cosas Tipo que todo el mundo Quedó con la boca abierta O sea Nada Pero esa es mi opinión Mi humilde opinión Déjenme en los comentarios Qué opinan ustedes Si les gustó o no el tema Qué otro artista Deberíamos reaccionar Y nos vemos en el próximo video Bye bitch Bye bitch Tanta la sorpresa Tanta la sorpresa Tanta la sorpresa Gracias por ver el video.